La Cámara Nacional de Comercio de Zacatecas realizó una rueda de prensa para anunciar el próximo Buen Fin 2023, en la cual se contó con la asistencia de Jesús López del Bosque, presidente de la Cámara de Servicio y Turismo de Zacatecas, Jesús Olague Alcalá, director de Fomento Económico, Carlos López Aranda, presidente de Canaco Servitur Vallarta, Saúl Monreal Ávila, presidente municipal de Fresnillo, Rodrigo Castañeda Miranda, secretario de Economía de Zacatecas, Wendy Valenzuela, secretaria de Desarrollo Económico de Guadalupe, el director de Profeco Zacatecas y Manuel Nava, gerente general de Caja PIO2. El Buen Fin, llamado también el fin de semana más barato, tendrá lugar del 17 al 20 de noviembre y buscará la reactivación de la economía fomentando el consumo tanto local como global. Jesús Manuel López, presidente de la Cámara de Comercio de Zacatecas, dio un mensaje de bienvenida en el cual comentó la importancia de este fin de semana, en el que los compradores podrán encontrar productos de todo tipo en un mejor precio. Este evento se ha vuelto importante y crucial para la economía del país, pues aporta al consumo interno y a la formalización de las economías. El Buen Fin es un evento anual de compras en México, que se ha convertido en una tradición desde su inicio en 2011. Este año, este evento lo esperamos con gran expertación debido a su impacto en la economía mexicana. Durante El Buen Fin, los consumidores encontraremos descuentos y promociones en una amplia gama de productos, desde electrónicos hasta ropa y artículos para el hogar. Este evento es crucial para la economía mexicana, ya que impulsa el consumo interno, lo que beneficia a las pymes y mi pymes. Además, contribuye a la formalización de las economías. Carlos López Aranda, presidente de Canaco Servitur Vallarta, habló del reciente convenio entre Zacatecas y Puerto Vallarta, que servirá para impulsar el intercambio turístico, económico y cultural entre ambas ciudades. Una de las iniciativas que busca impulsar es la creación de vuelos directos entre Zacatecas y Vallarta, para poder lograr una mayor conectividad. De igual forma, agregó la disposición para llevar productos zacatecanos a la playa jalisciense y hacer promoción del Estado allá. Las iniciativas que tenemos es impulsar, también es una iniciativa que tiene el gobierno del Estado aquí en Zacatecas, una conectividad, tener un vuelo directo, que estamos buscando varias líneas aéreas, para tener un vuelo directo Zacatecas-Puerto Vallarta. El director de Profeco Zacatecas recalcó que durante este evento comercial, la Procuraduría Federal del Consumidor tiene la tarea de estar vigilando y cuidando las finanzas del cliente, por lo que pidió a los consumidores contar con un presupuesto fijo dependiendo de su capacidad de endeudamiento. Recalcó la importancia de realizar compras informadas, conocer el valor del producto que se quiere adquirir en el mercado normal y cotejar diferentes precios para comprar el que mejor les convenga. También agregó que en esta edición 2023, Profeco estará al pendiente de la población para lograr una mayor cobertura de atención, extendiendo los horarios de servicio de 9 de la mañana a 9 de la noche. Contará también con módulos en los centros comerciales y brigadas en las calles para estar más cerca de los lugares donde puedan ser requeridos. Esta edición del 2023 del Buen Fin, nosotros vamos a estar muy cerca junto con la Cámara y con las autoridades locales y estatales para favorecer este comercio de manera responsable y nosotros vamos a extender nuestras oficinas, nuestros horarios de servicio van a ser de 9 de la mañana a 9 de la noche. Vamos a contar con brigadas en las calles para tener una atención presencial en cada uno de los lugares donde se solicite la presencia de la Profeco y también vamos a tener módulos en los centros comerciales, principalmente aquí en Zacatecas y Fresnillo.